No digo, ¿y esto que está oxidado? Sale, eso sale. Y como ve caite simpático te lo estoy dejando a la mitad de precio. Ese que era de dos ancianos que vivían a la vuelta de casa, estaba tapado con una lona, lo traje y aquí lo tenés. Algunos retoquecitos, unos detallecitos, yo no te los voy a negar, pero subite y préndelo. Dos guitarras. Le falta un poquito de afinación, pero yo que vos lo compres ya. Pero este es el precio final final, ¿no? Puesto a la calle. Eh, el final me haces dudar, todo se conversa, todo se arregla. Nacho, tengo gente acalabrada, pero yo me juego por vos y por el auto. No te dejes engañar, compra en un concesionario Citroën. En julio aprovecha el mes Citroën, puertas abiertas, y disfruta de las bonificaciones especiales y la exclusiva financiación en cuotas fijas en pesos. Consultar bases y condiciones en www.citroën.com.ar No sabes tantas cosas, pruebas que se te presentan. Animarse a hacer, elegir, decidir, un camino, imaginar, sentir, soñar, avanzar. Bienvenido a lo desconocido, es tan bueno que ser. Galeno 1825, tu primer plan médico. Sonny Erickson presenta su nuevo disco, Autumn Remix 2008. Incluye Fly Over the Rainbow Remix por Yves LaRoz. Together, lo nuevo de Bob Sinclair. Petrie, Steve Edwards. Uninvited por los Freemasons. Y Tocas Miracle 2008 por Fragma. La edición limitada de este disco viene con la revista Remix. 142 de regalo. 36 mega hits de otoño. Autumn Remix 2008. Compacto en kioscos y disquerías. Cuando un disco lo sabes perfectamente que una remera se usa de 3 a 4 veces antes de lavarla. Si la usas una sola vez y la pones a lavar, es un claro signo de inmadurez. Tu primer electrodoméstico es todo. Lavarropas eslabón de lujo. Disfrutar es simple. Rever Pass. Liquidación. 20, 30 y hasta 40% off. Rever Pass. No es un karateka. Pero a Jackie Chan lo vapuleó en cámara. No es un genio. Pero a Bill Gates lo hizo quedar como un nerd. No es un pirómano. Pero a Jessica Alba la prendió fuego. Conan O'Brien. Un conductor ácido e irreverente. Capaz de hacer un talk show para los que odian los talk shows. Late Night with Conan O'Brien. Dunes a viernes a las 21. Solo por... Isaac. Transferir música rápido ya no es tan gracioso como antes. Pero por lo menos es más rápido. Mucho más rápido. Nueva línea Motorrocker de Motorola con rápida transferencia de música. Te dejaste llevar por tu rogar. Hello, moto. Nos divertimos, ¿no? Sí, estuvo lindo. ¿Te gustaría subir a tomar un... Abre comillas. Café. Cierra comillas. Pero toma el café y de la noche. Pero no pasa nada. Es solo un... Abre comillas. Café. Cierra comillas. Mejor dijémoslo para otro día. Bueno, como quieras. Punto final. Hay oportunidades que una vez que pasaron, pasaron. En julio podés tener tu Peugeot 206, 307 sedan o par en el furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más dos meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com. Con punto a los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 2 de julio de 2008 hasta el 31 de julio de 2008. Unicenter tiene un consejo para darte. El regalo que le hagas a tu novia tiene que ser el mejor regalo que reciba. Porque todos, absolutamente todos, van a preguntar qué le regalaste. Para saber cuándo la querés. Pensá en un regalo. Encontralo en Unicenter. Bienvenidos al segmento Renault Minuto. Con la música que querés escuchar. Mientras esperás el servicio de tu auto en Renault Minuto. Renault Minuto. Tu música te trae ahora en exclusiva. Este solo de guitarra. Renault Minuto. La forma más rápida y económica de llegar a tus vacaciones. Cambio de aceite y filtro Elf por 100 pesos. Con control gratuito de hasta 25 puntos visuales y garantía por un año en toda la red Renault. Promoción válida en Argentina desde el 14 de julio de 2008 a 17 de agosto de 2008 inclusive para operaciones a realizarse solo en tercero Renault Minuto. El precio de 100 pesos incluye repuesto mano de obra e iba para operaciones de filtro de aceite y lubricante mineral Elf. Origen Argentina. Para vehículos con motor de 1.600 centímetros cúbicos, 8 válvulas. Consulte bases y condiciones en tercero Renault Minuto. Renault Argentina. Sociedad Anónima. Fárez. Justo Santa María de Oro. 1.744. Capital Federal. Alegría. Desde 1890. Films. El sabor del encuentro. Deber como dirección. Perdida su venta a menores de 18 años. Leona Lewis. La nueva voz inglesa que conquista el mundo. Llega a la Argentina con su ángel Spirit. Incluye el hit Bleeding Love. Leona Lewis. Spirit. Conseguido en CD. Revió la palabra a 99599. ¿Quieres armar un verdadero compilado? Anda www.pepsimusic.com.ar Elegí las bandas y armá los días. ¿Puedes decidir la grisa del festival? Invita. Claro. Para Cliente City. 15% de descuento. Pepsi Music. 2008. Este año. La marotón de la música la corremos. ¿Sabías que si tenés un Claro con factura fija podés tener hasta 10 números Claro para hablar gratis? Sí. Hasta 10 números gratis. Vos elegís el estilo que querés según el abono que contrates. No importa si son familiares, amigos o compañeros de trabajo. Con Claro tenés más beneficios. Soy Claro. ¿Y vos? Todavía no soy Claro. Los destinos libres de Claro para hablar y enviar ese bien se varían según el abono contratado. Consulta términos y condiciones en los locales de Claro. ¿Sí? ¿Qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí. Me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace seis meses que estoy preparando este bien. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloque, Cerro Castor, Chapeco y Las Leñas. Las mejores fiestas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, saídas y retas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Y hoy, The Tarantino Experience. Todos los servidores, todas las filas, tu musical y genial director. The Tarantino Experience. Toda canción que hicieron en su gusto musical, un género. The Tarantino Experience. Conseguido ya la ruta de Tarantino Experience. Y las buenas librerías. ¿Qué podemos hacerle al nuevo cangú 2? Mirando, nos dimos cuenta que el cangú tiene dos o finales. Entonces dijimos, agregémosle dos asientos al final. Para que no parezca una decisión infantil, inventamos una nueva regla ortográfica. La de la O final. Por ejemplo, si decís asiento, nos estamos refiriendo a dos asientos. Y libro, estamos hablando de los dos, se toma alguna gran enciclopedia. Y foto, es su rollo de 36, ¿entendés? Así que Real Academia, ya juntamos siete firmas. Y estamos yendo para allá. Nuevo cangú 2, con dos nuevos asientos. Entran todos, pero todos. ¿Quieres ser parte de la Maratón de la Música? ¡Corre! Ustedes en www.pepsimusic.com.ar Podrías participar con tu banda. ¡Tienes el músico invitado! ¡Al presentador! Podés armar la grilla de los días. ¡Hay concurso de letras! ¡Es un festival con infinitas posibilidades! ¡Invita! ¡Claro! ¡Practice City! ¡15% de descuento! ¡Pepsi Music 2008! ¡Este año! ¡La Maratón de la Música la corremos! Es muy importante no esperar temperaturas bajo cero para proteger el radiador de su auto. Mejor agregue TIR y evite los problemas que provoca el frío. Con TIR mantiene todo el año la temperatura ideal del motor. TIR es protección. Es de Bardal. Arnett, la banda ancha de Telecom. Presenta Da Vinci, el genio, la exhibición, vida yoga, inventos, instrumentos de vuelo, máquinas, ingeniería militar, obras en 3D, el hombre vitruviano, y descubrí los secretos revelados de Mona Lisa. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping, Invita City, 15% de descuento. Da Vinci, el genio, la exhibición. Toda la información, la nación.com Todo el día con vos, la nación.com Toda la información, la nación.com Muy bien, Membrives, ahora tenemos por fin la reunión del año. Y, uuuh, nos vamos para arriba, Membrives. Casino Bahamas, la zunga, Membrives. Uuuh, uuuh, uuuh. No se olvide de después. ¡Yee! ¡Ja, ja, el Membrives! Claro, jefe, no nos para nadie. Hola, Manu. Ah, en una hora, perfecto. El jefe me va a tener que disculpar, pero el... Uuuh, y el jefe... No va a poder ser. Y menos el jefe... ¡Ja, ja, ja! Es así, ¿qué vamos a hacer? Dejas todo por tus amigos. Tus amigos, ¿dejarían todo por vos? Entra a www.eneldíadelamigo.com y sacate la duda. ¿Quién es? El sabor del encuentro. Va a ver comunicación previa su venta a menores de 18 años. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, cada recarga de tarjeta que hagas, desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. Es simple, es claro. Para más información, consulta www.plaro.com.ar Torres de Manantiales presenta... El maravilloso mundo del Mago de Oz. Un super programa temático para disfrutar al máximo las vacaciones de invierno en Mar del Plata. Comedias musicales, entretenimientos, paseos y actividades reclivas y deportivas en el Club de Mar. Para los grandes, el mejor centro spa y terma marina. Torres de Manantiales, 4372-9260. Chicos, si llevo un Nextel y llevo otro Nextel, ¿cuánto Nextel me estarías llevando? ¡Sí! ¿Y si llevo cuatro Nextel? ¿Cuánto Nextel me estarías llevando? ¡Sí! Matemática aplicada a los negocios. Promo 3x2 de Nextel. Para dos equipos Motorola, te llevas tres. Y además te bonificamos 100 pesos. Nextel. Mucho más que un celular. Por más frío que haga, que su auto rente sin problemas. Agregue anticongelante TIR al agua del radiador. TIR es de Bardal. El especialista en protección de máquinas y motores. Rafa, llegó el momento. Tu primer protagónico. Tíbelo, que luchapos por esto. Escucha. Pero mirá, mirá cómo terminan esas chicas. Lo que vas a ganar me quiero morir. Las modelitos. Hola, modelitos. ¿Qué me quieren hacer? Ay, yo me prendo también, ¿eh? Sí, sí, no lo puedo creer. Dame un segundo. Hola, hijo. Ya sé, loco. Acá pudo hacer la primera escena. ¿En 20? Perfecto. Eduardo, me rasgo. Disculpame, pero no puedo hacer el... Ni el... Menos el... Otra vez será. ¡Saludame a las chicas! Dejas todo por tus amigos. Tus amigos. ¿Dejarían todo por vos? Entra a www.eneldiadelamigo.com y sacate la duda. Gilmes. El sabor del encuentro. De haber comodación previas aumenta a menores de 18 años. Confiar en tu intuición femenina es en realidad confiar en la madre, hija, esposa, amiga y profesional que llevas dentro. Sos una, sos muchas. Encontrate en www.tuestirogalicia.com. Un espacio de Banco Galicia con todo lo que querés ver y saber. Encontrá promociones y sorteos exclusivos, novedades, tendencias y acceso a Galicia Home Banking. Ingresá a www.tuestirogalicia.com. Registrate ahora. Forma parte de esta comunidad y alcanza lo que querés con Banco Galicia. ¿Sabías con internet móvil de alta velocidad de Claro? Conectarse a internet es muy simple. Podés navegar sin límites desde tu casa, en donde estés. Es muy simple. Con Claro ya no necesitas cables o Wi-Fi para navegar en internet. Y tenés cobertura móvil de alta velocidad en más de 70 ciudades del país. Es buenísimo. Soy Claro. Y vos, todavía no sos Claro. El maravilloso mundo del Mago de Oz en Torres de Manantiales. Un programa para disfrutar al máximo las vacaciones de invierno. Los personajes animados del mundo de Oz en divertidas comedias musicales. Recreación temática para que todos participen de esta gran aventura. Show, cena temática, deportes en el club de mar, paseos y videogames e internet para estar conectados. Y para los grandes, Centro Spa y Terma Marina. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. Si el anticongelante es TIR, usted anda tranquilo todo el invierno. Si el anticorrosivo es TIR, usted anda tranquilo todo el año. La tecnología da tranquilidad. TIR es de Bardal. El especialista en protección de máquinas y motores. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia un millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Donar sangre, DALE. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Patientes turísticos de 475 pesos por persona. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Más información en www.otoñoenmendoza.com Secretaría de Turismo, Gobierno de Mendoza. Si esta noche no sabes a dónde ir, entra a www.galicia2.0.com Y si después no sabes qué ponerte, vuelve a entrar. Galicia 2.0. Un sitio de Banco Galicia para jóvenes, con todo lo que querés ver y saber. Además, promociones, beneficios, sorteos exclusivos, acceso a Home Banking Galicia y muchos entretenimientos. Registrate ahora, sumate a nuestra comunidad y alcanzar lo que querés con Banco Galicia. Solo con personal tenés la libertad de elegir lo que te conviene. Porque con el pack llamadas de personal, hablas sin parar y solo pagás el primer minuto. El pack ideal para hablar de todos esos temas que no tienen fin. Activa ya tu pack llamadas por 5 pesos en el Estrico 151. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información, visiten www.personal.com.ar Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Esta semana, podés ganar una tarjeta prepaga Santander Río de 7.000 pesos. Tus cuentas pagas por un año de pago en cuentas y muchos premios más. Buscando billetes todos los días en tu diario La Nación. Contame, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? ¿Te sirvo el vino importado que compré? Bueno, saldime. Y mirá la pregunta que me hacés, no sé, depende. ¿Y vivís con mamá y papá todavía? No, no, vivo sola. Un poquito más. ¿Y crees el amor a primera vista? No, va, no sé, puede ser. ¿Y qué sí no sos? De Pisis, ¿y vos? Del libro, bombón. ¿Y de qué cuadro sos? Del tuyo. ¿Estás buscando algo? Llévalo. Disco. ¿Qué necesitas? La gripe te agarró más fuerte que nunca. ¿Necesitas salir rápido de la cama? La accidente y par. Por su rápida acción, combate menos 100% más la gripe. Vos, decime la droga. ¿Cuánto hace que no te comes un bombón? Bombón de gariloche. El más rico chocolate. Ni muchos, pero muchos gustos. Usted, hombre de corbata en pecho que se jacta de moverse como pez en el agua en el mundo del cash flow y la retención del IVA. Dígame con una mano en el corazón. ¿Cuánto hace que no se come un bombón? Bombón de gariloche. El más rico chocolate. Ni muchos, pero muchos gustos. Solo con personal podés elegir lo que te conviene. Porque con el nuevo pack internet de personal, navegá tienes tu celular sin límites los fines de semana. El pack ideal para encontrar todos esos temas que estás buscando para hablar. Activa el trato pack internet por 5 pesos en el asterisco 152. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información es www.personal.com.ar Vos, si vos treinta años independiente y disfruta de su libertad sin tener que dar explicaciones a ningún hombre. No me des explicaciones. Pero decime la verdad. ¿Cuánto hace que no te comes un bombón? Bombón de gariloche. El más rico chocolate. Ni muchos, pero muchos gustos. El siguiente. Electro Rocky, música psicodélica en disco único. MGMT, la banda del año. Descubrir su álbum, orácula, espectacular. Antes de que te cuenten. Consigui lo en CD o enviando todo. 9-9-5-99. MGMT, exceso de BMG. Con los billetes de Gaturra del Diario La Nación, todos ganan. Usa tus billetes y aprovecha para comprar con el 15% de descuento en ICI y en los supermercados ZUMBO. Busca tu billetes todos los días en tu diario La Nación. Te duele todo el cuerpo porque estás engrifado. Necesitas recuperarte rápido. La accidente gripal, por su rápida acción, combate al menos 5% más de la gripe. Vos, ama de casa dedicada que encontrás el merecido relax cuando los chicos están en el cole y la grande turno se apodera de tu televisor en la novela de la tarde. Vos decime, ¿cuánto hace que no te comas un bombón? Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos. Todavía no empezó el campeonato y ya se habla de la suerte del campeón. Llega el número de la suerte. La promo de Lela que todos los días te podés ganar un gran premio. Buscá hasta el 31 de julio el código que aparece en la tapa de tu Lé y ganá. Participá por 15 televisores LSR de 32 pulgadas, 15 Playstation 2 y el premio mayor. Un Fiat Barilo Weekend Adventure. ¡Olé! Promoción varia en Argentina desde el 16 de 7 de 2008 a 31 de 7 de 2008 para mayores de 18 años. Sin obligación de compra, bases en el diario OLE del 16 de 7 de 2008. Premios 15 televisores LSR de 32 pulgadas, 15 Playstation 2. Un Fiat Barilo Weekend Adventure, 5 puertas, 1.8, equipamiento base. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaban. Cuando nos llamó otro donante, dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800 222 1002 Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llamar otro donante. Con los billetes de gaturros del diario La Misión, todos ganan. Esta semana podés ganar un auto a cero kilómetro y muchos premios más. Además, si juntás mil gaturros, tenés un 15% del descuento en Zumbo. Busca tus billetes todos los días en tu diario La Nación. Dos amigos, una mujer, un secreto y un recuerdo que no puede ser borrado. Grabado, una obra de Stephen Belberg. Con Fabián Vena, Guillermo Fennin y la presentación de Carolina Tejeda. Dirección, Inés Esteves. Ciudad Cultural Conex. Funciones de miércoles a domingo. Conseguí tus entradas en el teatro o llamando a Tiquetex. Presenta Abasto Shopping. Estas vacaciones con Club Personal vas a tener más beneficios para vivir un invierno con muchas emociones. 25% de descuento en todas las obras del Paseo a la Plaza. 2x1 en Cinema Center. 30% de modificación en las cargas de Neverland. Y muchos beneficios más. Conocer todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Y si todavía no sos socio, adheriste sin cargo en www.personal.com.ar. Club Personal. Hay muchos beneficios para vos. Hay muchas emociones para vos. Ah, mira, Maxi. Te compré un desodorante para que te lleves al viaje. Ponete un poquito. Uh, vieja, me va a venir bien para el camping en el bolsón. Carpa, fogón, buena onda. Filosofía, letras, arte. Los derechos de las personas, la política. Arquitectura, medicina. Marketing, finanzas. E-commerce y business. Estás buscando algo. Llévalo. Disco. ¿Qué necesitas? Personal. Y son Erickson. Presentan. Los fabulosos Cadillac. Diciembre, dos mil ocho. Buenos Aires, Estadio River Plate. Compré tus entradas llamando a Ticketek. Al cinco, dos, tres, siete, siete mil doscientos. Y puntos de venta. Para clientes City, quince por ciento de descuento. Socios Club Personal, quince por ciento del descuento. Los fabulosos Cadillac. Radiante, espectacular. Acá vengo yo, en mi Fiat Punto. Y abro el techo de mi auto porque mi Fiat Punto, amigos, tiene Sky Dome. Ahora sí, tengo luz propia y el sol que me acompaña y me pega en el rostro. Fantástico, Alfredo. Sos la industria de la moda. Y mirate en el espejo, Alfredo. Te ama ese retrovisor. Míralo. Qué bárbaro, Alfredo. Sos carne de exportación. Sos el pope de la moda. Bien, Alfredo. Bien. Un auto diferente te hace sentir diferente. Un nuevo Fiat Punto. Pepsi Music dos mil ocho. Día dos, veintisiete de septiembre. Catupecu Machu. Entradas en venta en Ticketek. Llamando al cinco, dos, tres, siete, siete mil doscientos. Para clientes City, quince por ciento de descuento. Invita, claro. Bebo en mi padre. Pepsi Music dos mil ocho. Un festival en un mismo tiempo. Infinitas posibilidades. Personal y Sony Ericsson presentan los fabulosos Cadillac. Diciembre dos mil ocho. Buenos Aires, Estadio River Plate. Comprá tus entradas llamando a Ticketek al cinco, dos, tres, siete, siete mil doscientos. Y puntos de venta. Para clientes City, quince por ciento de descuento. Socios Club Personal, quince por ciento de descuento. Los fabulosos Cadillac. Con personal, vas a tener que hacerle lugar a tu nuevo auto. Porque ahora te podés ganar uno de los noventa Peugeot trescientos siete que hay para vos. Un auto por día durante noventa días. Solo envía la palabra auto al ocho 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 desde tu personal. Jugá a nuestros juegos online y participá por un Peugeot trescientos siete sedas por día. O un Peugeot trescientos siete Coupé Cabrio en el Cornet. Hay un auto para vos. Costo de ese mes es dos pesos con noventa y nueve final. Sin obligación de compra hasta el quince de septiembre de dos mil ocho para Argentina, excepto Mendoza. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar Camperas. Veintitrés. Pantalones. Dieciocho. Botas. Doce pares. Eh, gorros. Quince. Falijas. Veintiséis. Perfecto. Preparate para un Ski Week de tres meses. Vuelve Infierno Fox Sports. Conducido por Ingrid Brugge. Con todo lo que querés saber sobre la nieve. Dos sábados a las dieciocho horas por Fox Sports. Vamos chicos, vamos a moverse con ganas, eh. Más energía, movimiento con ritmo, vamos. No querías tener un dedo pulgar ágil y en buen estado físico. Lo del fondo, arranquen, pulgares arriba y abajo, arriba y abajo. No me dejes, ese es el pulgar que está moviendo. Poné tus dedos en acción, porque a partir de ahora la AFIP te ofrece otro beneficio. Información y trámites a través de tu celular al veintitrés cuarenta y siete. Un servicio más cómodo, más rápido y gratuito. No se olviden delongar, eh. Más tecnología para hacértelo más fácil. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Viguito, mirá lo que te compró papá. Caramelos, ¿querés? Otro caramelito. ¿Y otro? Estás buscando algo, llévalo. Disco, ¿qué necesitas? Sexy Music 2008, día 6, 5 de octubre. Sexy. Y barro. Andrés Calamaro. Y cada uno tiene su favor. Entradas en venta en Ticketek, llamando al 5237-7200. Para clientes City, 15% de descuento. En Ticketek, claro. Sexy Music 2008, punto activar. Infinitas posibilidades. Sí, soy yo, el Yeti. Quería agradecerles a Badino y a Mastercard que me regalaron un pasaje al Congreso Anual de Yeti. Se me llevará allá. Viaje a Nepal, 5.000 pesos con Mastercard. Obviamente sigue vigente, no asustará nadie esta temporada. Así que vengan a disfrutar de los Skis Weeks para humanos. Para disfrutar con tu familia de unas vacaciones únicas no tiene precio. Extendiendo Mastercard es la tarjeta oficial de la nieve. Por eso tenés 10 cuotas sin interés comprando con Mastercard tus Skis Weeks en Badino Viajes. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción valida en el 10 de julio, el 10 de septiembre, 2008. Consulta, términos y condiciones y masterconsultas.com.ar. Para vos, que sos fanático de la música, Claro Music Store te trae 24 horas de descarga gratis. Es simple, ingresá a la promo desde el portal web de tu Claro Nokia. A partir de tu primer descarga y por 24 horas continuas, podés bajarte todos los temas que quieras gratis. Es simple, es claro. Promoción valida en todo el país del 15 de julio al 31 de julio de 2008. Solo se cobrará la descarga y la navegación web. Consulta, términos y condiciones en www.claromusicstore.com.ar. Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Esta semana podés ganar un LSD de 42 pulgadas y muchos premios más. Además, si juntás 700 Gaturros, tenés hasta el 15% de descuento en Palabela. Busca tu billete todos los días en tu diario La Nación. Personal y Sony Ericsson presentan Los fabulosos Javirac. Diciembre 2008. Buenos Aires, Estadio River Play. Compra tus entradas llamando a Tiquete al 5237-7200 y puntos de venta. Para clientes City, 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los fabulosos Cadillac. ¿Qué tal? Veo que te gusta el auto. Ah, estaba mirando. ¿Este entra en la promo? Sí, sí entra en la promo. ¿Pero subite? No. Dale, subite, sentate. Bueno, dale. Ahí correse el asiento. Mirá cómo te queda. Está hecho para vos. Y dígame, ¿viene con aire? Sí, con aire, dirección. Mirá cómo te queda. Está hecho para vos. Somos cuenta regresiva Renault. Hasta el 31 de julio tenemos cinco modelos a muy buen precio. Porque a todos nos gusta que nos doren la píldora. Pero más lindo es que nos doren el bolsillo. Promoción válida en Argentina del 12 al 31 de julio. Ambas inclusive. Consulte condiciones en www.renaux.com.ar Un consejero de los oficieros Renault. Renault Argentina Sociedad Anónima. Fray Justo Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. Sexy Music 2008. Día 3, 28 de septiembre. Amazónicos. Entradas en venta en Tinketec. Llamando al 5237-7200. Para clientes Tinketec. 15% de recuento. Invita. Claro. Pepsi Music 2008. Un festival. Infinitas posibilidades. Solo con personal tenés la libertad de elegir lo que te conviene. Porque con el pack llamadas hablas sin parar y solo pagas el primer minuto. Activa tu pack llamadas por solo 5 pesos en el asterisco 151. Todas las veces que quieras, cuando vos lo necesitas. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información, ingresa en www.personal.com.ar Te extraño, te quiso, te amo, te adoro, te ansío, te invoco. Te recuerdo, te adoro, te echo, de menos te rememoro. Encuentro, te adiciono, me emociono. Te separo, corro el chango y te tomo. ¿Estás buscando una oferta? Vení a disco. Este viernes y sábado, 20% de descuento en cerdo. ¿Qué necesitas? Vario Sol, 25 y 26, julio de 2008. Para la sub-serérico, capital federal. Buenos días, maestra de Bujana, práctico Estelán, digan mucho producto de elaboración propia. Hola, te comunicaste con la familia Yeti. Eh, amor, avísale al tío Yeti de Chapelco que lo debo asustar el correo también. Decirle que lo de Mastercard me regalaron una cosa para su cocina. Microondas, 600 pesos con Mastercard. Que cuando puedas el amado, te siento esquí mal. Las mejores vacaciones en la nieve no tienen precio. Mastercard es la tarjeta preferida de Chapelco. Y te ofrece 10 cuotas sin interés en la compra de ski wicks. Y 6 cuotas sin interés en alquiler de equipos y clases de ski. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción válida entre 10 de julio y 10 de septiembre de 2008. Consulta términos y condiciones en masterconsultas.com.ar. Con Personal, podés controlar tus gastos eligiendo lo que más te conviene. Por eso, ahora te presentamos la nueva tarjeta prepaga exclusiva para SMS. Por solo 15 pesos, tenés 200 SMS. Adquirir en los puntos de venta de Personal o kioscos adheridos. Solo con Personal, tenés la tarjeta prepaga para SMS. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información, ingresa en www.personal.com.ar. Hasta que ata de rutinas, le dijo, necesito una sorpresa. Él le propuso, nos pasamos en el domingo. Ella quería una escapada centralizada. ¡Qué fresca, qué copada, qué ocurrente! ¡Qué guay vivir con nuestra gente! ¡Qué fresca divertida y diferente! ¡Qué guay vivir con nuestra gente! CBNA, refresca tu vida. Movistar te da más beneficios. Hoy martes, cargando con tarjetas de 30 pesos o más, Movistar duplica tu recarga para que la uses como quieras. Y si recargas por medios electrónicos, te triplicamos el importe. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Si usted quiere recomendarle Coca-Cola Light a sus amigos de Full Contact, porque tiene un sabor único, especial y liviano, si le pone corazón y se da la ocasión, no se aguante sin ganas de recomendarle Coca-Cola Light a sus amigos de Full Contact, porque tiene un sabor único, especial y liviano. La vida es como te la tomás. Coca-Cola Light, 0% calorías. Para el mundo, acá estoy, espléndida como siempre, estacionando mi Fiat Punto, que tiene sensor de estacionamiento. Sonreí, Mónica, que cada toma es un cuadro. Cuánto glamour, diosa Argentina. Ahora sí, bajo de mi punto para que el mundo disfrute mi belleza. Mónica, hoy en París gritan Monique. Monique, ya sos patrimonio de la humanidad. Magnifique. Un auto diferente, te hace sentir diferente. Un nuevo Fiat Punto. Un nuevo Fiat Punto. Un mejor, mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán, al oír tu historia. Maravillosa historia. Buenas anécdotas. Buena onda. Entra en brama.com.ar Verdad. Verdad, como de hacía, en previdas o venta menores de 18 años. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronado de gloria vivamos. o juremos con gloria a morir. Cantan el himno antes de empezar a jugar, pero los demás países entienden lo que dice cuando empiezan a jugar. Visa, en la cancha con los pumas, siempre. Cuando elige un tratamiento para el agua del radiador, exige a TIR que cumple con todas las exigencias de las fábricas automotrices. Si usted quiere proteger a su vehículo, no se arriesgue comprando agua con colorante. Compre marcas reconocidas. Elija TIR que es de Bardal, el especialista en proteger lo que usted quiere. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, con cada recarga que hagas, desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple. Es claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar Fancy Music 2008. Compra tus entradas y abono con descuento. Llamando a TICETEC al 5237-7200. Y puntos de venta. Si compras tu entrada antes del 10 de agosto, te llevas de regalo un disco doble con los artistas que tocan en el festival. ¡Fancy Music 2008! Este año, la baratón de la música la corregos. Un hombre de 90 divisó a una de 30 de ojos de morenos. Y sin dudarlo mucho le expresó, ¡Oh, oh! ¡Ay, si tuvieras 10 amigos menos! ¡Qué fresco, qué salvaje, qué valiente! ¡Qué bueno vivir con mucha gente! ¡Qué fresca divertida y diferente! ¡Qué bueno vivir con mucha gente! Para ponerle música al 16, 17 y 18 de agosto, usted necesita un fin de semana a toda orquesta. Tres días de ritmo alegre para divertirse a lo grande. Placer y diversión en Torres de Manantiales. Departamentos totalmente equipados. Todos con vista a Bahía Varese. Recreación, espectáculos y actividades en el Club de Mar. Y para una nota de relax y placer, el nuevo spa en las torres o la terma marina en el spa de mar. Torres de Manantiales Mar del Plata. Cuatro, tres, siete, dos, nueve, dos, seis, cero. Su chica le salió con el plantel. De golpe, sin anticipo. Le dijo así de corta a tus amigos, soy yo. Y él se no con los tibes en pico. ¡Qué fresco, qué capo, qué decente! ¡Qué bueno vivir con mucha gente! ¡Qué fresca divertida y diferente! ¡Qué bueno vivir con mucha gente! Se vengan, refresca tu vida. TIR es el anticongelante más confiable para evitar problemas en el radiador de su vehículo. Agregando TIR al agua del radiador en las proporciones adecuadas, mantiene siempre la temperatura y el funcionamiento ideal del motor. TIR es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. TIR es el producto indispensable para el radiador, ya que cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por las principales fábricas de automóviles. Para proteger al radiador, use TIR. Es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. Te duele el cuerpo, estás congestionado, tenés fiebre. ¿Querés recuperar por rápido? La acción integral. Con su rápida acción, combate en menos tiempo los síntomas de la gripe. Amigos, Sharnock, ¿usted qué conoce de todo? ¿A dónde iría el fin de semana largo de agosto? Elementalmente, querido Watson, a Torres de Mananteles. Un programa especial, una vista al océano infinito, mucha diversión y un nuevo spa a la salida de mi departamento privado. Y otra termo marina en el Club y Spa de Bar. Dieciséis, diecisiete y dieciocho de agosto, fin de semana largo en Torres de Mananteles, Mar del Plata. Cuatro, tres, siete, dos, nueve, dos, seis, cero. La gripe te da lo más fuerte que nunca. Y si necesitas salir rápido de la cama. La acción integral. Con su rápida acción, combate en menos tiempo los síntomas de la gripe. ¿Pero cómo anda, Ricardo? Acá ando, Roberto, paseando al perro que anda con cistitis. No puedo ver una película, un partido de fútbol, nada. Lo tengo que sacar cada cinco minutos. ¿Vos cómo andás? Bien, paseando al gato que está claustrofóbico. No, ya como yo no puedo ver nada en la tele. No, me puse a DirecTV Plus. Puedo pausar en vivo, rebobinar en vivo. ¿En vivo? Sí, en vivo. Si tengo que salir de casa, aprieto pausa con mi control remoto. O cuando vuelvo, rebobino lo que me perdí y sigo viendo desde dónde lo dejé. Después, si quiero, adelanto hasta volver al vivo. Yo qué bien. Además, puedo grabar hasta cien horas de mis programas favoritos. Los quedan almacenados en el Plus y los veo cuando quiero. Está buenísimo DirecTV Plus. No, no me digas wow que me asustó ese gato. Perdón. Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo. Grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta cien horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV Plus. Lo que querés ver, cuando lo querés ver. Suscríbete llamando al 0810-333-2222. Para ponerle música al 18, 19 y 20 de agosto, usted necesita un fin de semana a toda orquesta. Tres días de ritmo alegre para divertirse a lo grande. Placer y diversión en Torres de Manantiales. Departamentos totalmente equipados con vista al mar. Recreación, espectáculos y actividades en el Club de Mar. Y para una nota de relax y placer, el Spa de Mar. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. Te descuento, te saco, te quito. Te hago precio, te rebajo, te agarado. Te convengo, te presto, te ayudo. Te hago pata, te salgo un tiempo menos. ¿Estás buscando una oferta? Vení a disco. Este martes y miércoles, tus chicas valen un 15% más. ¿Qué necesitas? Válido del 5 al 6 de agosto de 2008 para la sucursalía de disco capital federal y provincia de Buenos Aires no incluye aceite producto de poder de asondante. Rosa de los Andes y López de Alcomodación previo a su venta a menores de 18 años. Juan era el parlante de la clase, la profesora le tenía furia, muy enojada el orden de que de salir, y el contexto no gracia tengo ni un día. Que fresca, rapidito, inteligente, que bueno vivir con esta gente. Que fresca, divertida y diferente, que bueno vivir con esta gente. Si usted quiere pedirle al mozo a una suprema napolitana con fritas, con una Coca-Cola light porque le resulta aliviana. Si le pone corazón y se da la ocasión, no se aguante esas ganas de pedirle al mozo a una suprema napolitana con fritas, con una Coca-Cola light porque le resulta aliviana. La vida es como te la tomás. Coca-Cola light, 0% calorías. Revista Remix. Tiene el agrado de presentar su número olímpico. Revista Remix. 08-0808. Con todo sobre Beijing 2008. La edición de esta revista Remix. 143. Tiene con el nuevo disco doble de Tisto. In Search of Sunrise 7. Asia. Mezclado en vivo por el rey del tráns. Revista Remix. 08-0808. Con el disco de Tisto de regalo. Coleccionala ya. Hoy con Molcar Duplicate. Este miércoles, cargando con tarjetas de 30 pesos o más, Molcar Duplica tu recarga para que la uses como quieras. Y si recargas por medios electrónicos, además de duplicarte, tenés 200 SMS de regalo. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en molcar.com.ar. Nunca podía seguir mis programas favoritos. Que el trabajo, que los compromisos. Siempre me perdía de todo. Soñaba con ser directora de programación. Poner mis series y mis películas favoritas a la hora que las pudiese ver. ¡Qué bueno! Y el sueño se cumplió. Ahora tengo DirecTV+. A comienzo de cada mes selecciono en la guía de programación en la pantalla cada uno de los programas que quiero ver. Y con solo presionar un botón, grabo todo lo que quiero en mi DirecTV+. Y lo veo cuando quiero. Los capítulos de Lost, CSI, Yard y mis series preferidas de Sony en el momento que yo quiero. ¿No es genial, DirecTV+. Con DirecTV+, podés pausar y rebobinar en vivo. Grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV+, lo que querés ver, cuando lo querés ver. Suscríbete llamando al 431-2222. ¿Cómo llevarte bien con tu mujer? Ya. Decirle siempre que sí. Sí, gorda. Esto te queda increíble. Sí, reina. Espectacular. No salir los viernes con tus amigos. Reír de sus chistes. No salir los sábados con tus amigos. Sonreír. No salir. Volver a sonreír. Comer los de tus suegros. No ver fútbol. Comer verdura, nunca pizza, bajar de peso. No amigas, no cuñadas, no mirar. No fútbol. No todo tiene que costarte tanto. En agosto podés tener tu Peugeot 206, 307 Berlina, 307 Sedan o Pono del Furgón. Con patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más dos meses de seguro de regalo. Consulta a los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com. Puntar los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 1 de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2008.